Largaron el premio Jack Burry. En la suelta dio por tierra con su jockey el uno Queen Best. Al tiempo que sale a la sala delantera, el 3 sonido informático, saca ventaja sobre el 5, Alfa Omega, más abierta el 6, The Best Island gana terreno número 9, Watch Forever. Recorre los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia. 3 sonido informático, pequeña ventaja sobre el 4, dormía sola. Cerca el 5, Alfa Omega, más abierta gana terreno el número 9, Watch Forever. Pasan por la señal de los 500. Con la puntera el 3 sonido informático, mantiene ventaja sobre el 9, Watch Forever. Por dentro carga el número 4, dormía sola. En línea con el 7, Furiosa Lad. Desde el fondo el 10, Aurora Lane. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. Con el 3 sonido informático en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 9, Watch Forever. Por dentro carga el número 7, Furiosa Lad. Último 100 metros de carrera, 3 con más puntera, pequeña ventaja sobre el 7 y el 5. Pocos metros por el disco, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, abierta el 3. Sonido informático, mantiene ventaja y cruzaron el disco. 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 Gracias.